Aunque se hace llamar Mr. Kowalski, es costarricense y su música destila la esencia de la costa caribe de su país, estos días publica su último álbum, Surf, Rock, Reggae. Ritmo, luz y color con mensajes alusivos a la riqueza cultural y medioambiental de esta bella región. Aquí como el Caribe en Costa Rica es una parte importante y sobre todo que a mí me inspira muchísimo lo que es el calypso y todos los ritmos que hay por acá también cerca y sobre todo en el Caribe de Costa Rica. Por supuesto el reggae viene de Jamaica y ahí es donde crece y nace, pero aquí hay un movimiento muy fuerte de reggae en Costa Rica que es el que lo inspira. Y no solo en Costa Rica, en toda Latinoamérica hay un gran movimiento de reggae que bueno, artistas como yo, otros artistas en el cono sur, México y toda la gente. Latinoamérica estamos tratando de explotar. Estoy mezclando la raíz original de reggae con un poco de música surf o actitud surf, cuando llueve, cómo son las olas allá, a qué huele la calle, los olores, cómo se quema la lechita de coco. Cada lugar, cada persona me da una historia, me inspira. Vengo muy influenciado por el Caribe en Costa Rica, también se habla en inglés y bueno, el patuá y todas esas combinaciones. Y bueno, me gusta sobre todo el reggae en inglés también. Realmente estoy también un poco preocupado por la destrucción del medio ambiente en Costa Rica y sobre todo nosotros que somos un país, digamos, ecológico. Los animales están yendo, muriendo, un montón de cosas. Algo está pasando, de eso habla mi música también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!